Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te doy? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un imperioso apasionado que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora, apágale a luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Juro que hoy es la última vez que te burlas, ven, 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 me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la planta Su corazón te llora de pena por dentro Pero te alejo y me marcho para siempre Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un misterioso apasionado que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágale a luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, ven, 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 ven Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Hacieron mis celos los que te pusieron la planta Mi corazón se llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Déjate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañaste y me hieré Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Hacieron mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Validecíte y te pusiste muy nerviosa Te juro que ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Hacieron mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor y luego adiós Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay amor Me haría todo por tener hoy Junto a mí Olvidar el pasado que no se paró Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor Aunque el beso, aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que no se paró Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas Pequeñas cosas Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendes Sospechaban Terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podrías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atarás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Te puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y hay un poco tiempo Para siempre Lo perdí Tú con él Aún recuerdo el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Música 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 Ya no recuerdas Mis locuras Que el amor Aquel Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Música Música Que tú podías Y tú querías Vivir sin él Música Música En el juego del amor Unos vienen y otros van Música Música Lluvia 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 Música Que nuestro romance Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz Con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Lluvia 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 No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Lluvia Na 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 Me dañaron Rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Chica Mi ambición fue poseerte Y quererte Sí, sí Tomí la cura Diamante Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte 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 Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti Tú no me dejaste Amiga Me dejaste Con las ganas Eso no se hace Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Tú no has podido Quererme Y simplemente Porque no has querido Intentarlo Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Trataré de ser feliz Con otra No me digas nada Y márchate Lluvia 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 ¿Será que sí, mi amor? Digo cosas temido Tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre Despierto Me enojo Sin tener motivos En la arena del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor Es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo El comienzo De este infierno de amor Es que arde en mi corazón Será que estoy pagando Una condena Cuanto más te necesito aquí Será que esta tristeza Que hoy me enreda En tu presencia Volvería a reír Será que te amo Tanto que no puedo Resistir mi amor Si tú no estás Será que me ha saltado El corazón Será que es tan dañino Tanto amor Digo cosas de miro Tal vez hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me lobo sin tener motivos En la arena del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo Canciones Te pido entre dos corazones Yo olvido del mundo Del tiempo Soy beso de tu amor Es cierto Será que al vivir De ilusiones Consuelo este mar De pasiones Quizás esto es solo El comienzo De este infierno de amor Es que arde en mi corazón Será que tan perdido En un infierno Sea lo mismo Que vivir sin ti A ti Será que te amo Tanto que no puedo Resistir mi amor Si tú no estás Será que es tan dañino Tu recuerdo En tu presencia Volvería a vivir Será que me ha saltado El corazón Será que es tan dañino Tanto amor Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Compongo y escribo Canciones Te pinto Entre dos corazones Otra vez Maela Ruiz Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Será que has vivido ilusiones Consuelo en temas de pasiones Será que sí Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Quizás esto es solo el comienzo De este infierno De amor Que arde en mí Será que sí Será que sí Quisiera poder hablarte Decirte cuánto te amo Y abrazarte Como antes Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre 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 vivías Cada día Quisiera estar solas Para no pensar Pero tu imagen Donde quiera está presente No he podido superar No he podido superar Perderte Quisiera ganar el tiempo Que se me escapó Y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte despertar Al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme Lo que pido Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir Por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar solas Para no pensar Que tu imagen Donde quiera está presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo De tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando Y tú no vuelves ¡Oy! Yo vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías No escucho tu voz Ni tu risa Vivo en un mundo De mentiras Tú fuiste la luz De mi vida Fabricando fantasías No ha sido fácil Para mi tu despedida Vivo en un mundo De mentiras Sufro por conciencia Día tras día Fabricando fantasías Alíviame este dolor Dios mío Que no se me quita Música Y DJ Música Va brindando fantasías ¡Vaya Sergio! Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tus recuerdos Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiero Estar presente No he podido superar Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber Quien te debe beber Yo no quiero ser el que tú amas de verdad No quiero ser el que tú amas de verdad Júguete de nadie Yo no quiero ser Oye, ven Júguete de nadie Y yo no quiero ser un Júguete de nadie Júguete de nadie Quiero ser el que tú amas de verdad Quiero ser la luz que entra en tu ventana Y la voz que te habla en las mañanas Y la voz que te habla en las mañanas Yo no quiero ser Júguete de nadie Júguete de nadie Júguete de nadie Si yo soy el que te hace sentir Amor Yo no quiero ser Júguete de nadie Júguete de nadie No quiero, no quiero, no quiero, yo no quiero, no quiero, no quiero, yo no quiero, no quiero, no quiero ser juguete de ti ni de nadie Yo no quiero ser Que no, que va Júguete de nadie Sé Que has tenido en tu vida la mar de aventuras Y como quieras te quiero Yo no quiero ser Júguete de nadie No Júguete de nadie Tu juguete preferido Yo quiero ser el que más te ha querido Oye Buenas noches Llegó A Puerto Rico Por Júguete de nadie No quiero ser el que más te ha querido Oye Buenas noches Llegó A Puerto Rico Júguete de nadie No 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 Yo no soy, yo soy lujete de nadie, pero que no, que no, que no, que no, yo no soy, yo soy lujete de nadie, yo solo quiero ser la luz de tus ojos, yo no soy, yo soy lujete de nadie, porque quien te susurre al oído, yo no soy, yo soy lujete de nadie, pero no, tú que yo no soy. Música Cada vez que llega un nuevo amanecer, me levanto triste sin saber por qué, Siento una agonía que me da alegría y dolor después, si al menos supiera que fuera por ti, o fuera por alguien que me haga sentir, este sentimiento y ese amor inmenso que antes no viví. Música Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama, y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece en paz. Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada, y ese amor inmenso que antes tú me dabas, y me siento alegre por tener tu cuerpo, pero ya no estás. Música Ando por las calles como un loco más, buscando un detalle para recordar, para hablar con alguien y esperar que pase otro día igual. Música Al volver a casa y al pensar en ti, no sé qué me pasa, que vuelvo a sufrir, y no tengo duda que esa cara tuya me hace muy feliz. Música Esa sombra loca sigue ahí en mi cama, siento que me toca, siento que me llama, y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece en paz. Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada, y ese amor inmenso que antes tú me dabas, y me siento alegre por tener tu cuerpo, pero ya no estás. Música Esa sombra loca que llega a mi cama, esa que me toca, esa que me llama, esa sombra oculta que me quita el sueño, esa eres tú. Música Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama, esa misma sombra que a mí se me esconde, tiene tu silueta y lleva tu nombre. Música Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama, y se me aparece al lado de la cama, y se desvanece y me roba la cama. Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama, siento que está presente por toda la casa, y se me aparece como un fantasma. Música Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama, no pienso en este amor inmenso, en tus caricias, en tu mirada. Música La sombra de tu cariño está en todos los rincones de esta casa, y no se puede borrar ni olvidar. La sombra de tu amor, que me viene a buscar. Tu amor me hace falta, el recuerdo me asalta, mi tristeza es tanta, y no te puedo encontrar. Esa sombra de tu amor, que me viene a buscar. Todas las cosas tu recuerdo me quita el sueño, me llega puntual. Música Tu imagen que me persigue, no me deja vivir en paz. Música Música Tengo miedo de volver a casa, pasar otro día igual. Música Esa sombra loca que llega y me toca, me alborota y me hace pensar. Música Esa sombra loca que llega a mi cuerpo, se toca, me toca, se toca, me llamo. Música Al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más. Música Que este amor que te da, es más puro que nada, ya te arrepentirá. Música Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete, te brilaste de mi pobre corazón, que mala suerte. Música 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 Si te vas, si te vas, si te vas, donde quiera que estés, mi canto escucharás y me extrañarás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Música Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete, te brilaste de mi pobre corazón, que mala suerte. Música 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 Si te vas, si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, 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 sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, si te vas, si te vas, tu cielo perderás, sus mil estrellas y te arrepentirás. Si te vas, te quedas sin azul y primavera. Si te vas, si te vas, mi canto escucharás y tú recordarás. Si te vas, si te vas, si te vas, que estés con otro por mi llorarás, tú verás. Si te vas, si te vas, tan inmenso como el que te di, tú no encontrarás. Habrá gente de flores y poemas, pero yo te amé solo por quien tú eras Si es que tú no me quieres, pues anda ya y vete, te burlaste de mi pobre corazón Qué mala suerte, ya no me expliques nada, con el tiempo verás Que ese amor que yo te daba, más puro que nada, te arrepentirás Y me vas a extrañar, y me vas a llorar, y no vas a encontrar, quiero tú en mi lugar Y solo te vas a quedar, y oh, 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 oh Si no me quieres, vete ya, si no me quieres, vete ya Que con el tiempo tú verás, que si nada más te quedaras, andorera Si no me quieres, vete ya, si no me quieres, vete ya Que con el tiempo tú verás, que si nada más te quedaras, andorera Si no me quieres, vete ya Canal Cotes Música Tu corazón desesperado, el alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor Juntándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre, como un náufrago No tengo remedio, ya me tienes indefenso Por Dios no me ignores más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así, cualquiera puede cometer Algún error, algún error, algún desvista, alguna vez Apiádate de mí, quítame ya, ese castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Un corazón desesperado, el alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor Buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre, como un náufrago No tengo remedio, ya me tienes indefenso Por Dios no me ignores más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así, cualquiera puede cometer Algún error, algún desvista, alguna vez Apiádate de mí, quítame ya, ese castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Apiádate de mí, no seas así, cualquiera puede cometer Algún error, algún desvista, alguna vez Apiádate de mí, quítame ya, ese castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Apiádate de mí, quítame ya, ese castigo injusto por demás Ten compasión, te lo pido, porque me muero por volver contigo Apiádate de mí, quítame ya, ese castigo injusto por demás No ves que estoy indefenso y es por falta de tus besos nada más Música 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 Mi corazón se marchita y mi alma que te suplica Por favor se me quiera Apiádate de mí, quítame ya, ese castigo injusto por demás Mira que vivir ya no puedo con mi dolor Ay, ven, ven, ven y dame tu amor Mira que ya no resisto, ese castigo injusto por demás Y esta vez vuelvo y te insisto por favor Dame otra oportunidad Apiádate de mí, quítame ya, ese castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Música Me enamoré de la persona ideal Música 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 Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al porójimo que Dios te puso allí Llegó tu amor Que me empezó a morir Pero primero Se tuvo que ir Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor te queda Y me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al porójimo que Dios te puso allí 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 Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienes que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós Triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad de una pasión Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Te amaré toda la vida Gracias.